¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Yay! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Muy entonces ya me gustó! Ahora que ya pedí mi deseo, puedo empezar con este video de cumpleaños. La idea es hacer el tag del cumpleaños en el que me etiquetó Karen Polinesia. Pero antes de empezar, quiero felicitarlos porque todos hicieron su tarea del video pasado, entonces son los crafters más aplicados. Empecemos con el tag. La primera pregunta es, ¿cuándo es tu cumpleaños? Es hoy 25 de agosto, pero nací en el 90. ¿Cuántos años cumpliste? ¡Cumplí 26! ¿Cuál es tu regalo de cumpleaños favorito? No sé. ¿Quizá una computadora? Ya sé. Cuando me regalaban mi primera cámara, pero eso fue hace muchos años. Creo que ese fue el mejor regalo. ¿Tuviste una fiesta este año? No, ustedes acaban de estar en mi fiesta. ¿Cómo suele celebrar tu cumpleaños? Creo que esto ha cambiado a lo largo de los años. Cuando vivía con mis papás, en la mañana me ponían las mañanitas, entonces me despertaba con las mañanitas y le era como, ¡eh, felicidades! Y en la tarde partíamos el pastel. Pero ahora que vivo sola es distinto, porque el cumpleaños pasado creo que lo pasé en San Francisco, entonces estaba de viaje. Y este cumpleaños también estoy fuera, entonces se ha vuelto como una tradición estar lejos de casa. ¿Cuál fue tu cumpleaños más memorable? Hay varios. Cuando cumplí 15, mis papás me regalaron un intercambio de la escuela, entonces me fui a París por primera vez en mi vida. Entonces fue súper, súper increíble. Después de eso, cuando cumplí 21, decidí que tenía que hacer algo padre, porque 21 es como la mayoría de edad en cualquier lugar del mundo. Entonces me fui de viaje a Budapest. Y el año pasado mi novia me regaló un viaje a San Francisco de cumpleaños por cumplir 25, entonces creo que todos han sido muy padres. Pero principalmente los que tienen viajes. Si te quedara un último cumpleaños en tu vida, ¿cómo lo celebrarías? Hmm, no sé. Probablemente me gustaría hacer un viaje con toda mi familia y con la gente importante en mi vida, con mis amigos. Porque si es el último cumpleaños que tienes en el mundo, debería ser algo como súper loco y memorable. Entonces quizá iría con todos a hacer skydiving o una cosa así medio rara. Y creo que sería algo así como muy diferente. Si te hubieras dinero ilimitado, ¿cómo celebrarías tu cumpleaños? Hmm, probablemente viajando por el mundo con toda mi familia. Como en la pregunta anterior, creo que sería lo más padre poder viajar con todos y celebrarlo en diferentes lugares del mundo. Eso estaría súper loco y genial. Y creo que no soy una persona tanto de fiestas, pero me gusta vivir experiencias especiales el día de mi cumpleaños. Entonces creo que si tuviera dinero ilimitado, trataría de hacer algo súper loco a cada cumpleaños. ¿Qué hay en tu lista de deseos de cumpleaños? Me gustaría hacer lo que hizo Karen en su cumpleaños este año, que fue subirse a un globo aerostático y tener un viaje. Eso se me hace súper padre. O poder viajar al espacio. No, es que eso es como más loco y como quizá menos posible, pero eso estaría padre. ¿Qué es lo que te gusta más de tu cumpleaños? Comer pastel. ¿Quién no ama comer pastel? También estar con mi familia. Me gustaba mucho que me pusieran las mañanitas en la mañana, pero ahora que ya vivo sola es distinto. Pero está padre poder celebrar con toda la gente que quieres. Normalmente lo que pasa en mi caso es que vea a mis papás los fines de semana, entonces me celebran el fin de semana antes de mi cumpleaños. Y si se puede el día de mi cumpleaños, entonces digamos que es una celebración como de dos semanas. ¿Nombra algo que cambió mucho desde tu último cumpleaños? Creo que lo que más ha cambiado es que ya no vivo en casa de mis papás, vivo sola. Eso es lo que es distinto. Entonces creo que es un poco eso, como que ya no están ahí desde la mañana y es más como ponernos de acuerdo para vernos. Pero es distinto, pero también es padre. ¿Tienes alguna tradición en tu cumpleaños? No, no tengo tradiciones. En realidad creo que nunca me ha gustado mucho celebrar mi cumpleaños, así como hacer fiestas grandes. Entonces era como celebrar conmigo y había muy pocas veces que le decía a la gente que era mi cumpleaños. Yo soy de esas personas que solo mis amigos que saben que es mi cumpleaños me felicitan. Entonces creo que mi tradición era simplemente estar con mi familia. Es estar con mi familia, cantar las mañanitas y comer pastel. ¿Has planeado o has estado en una fiesta sorpresa? Sí, este año organizé mi primera fiesta sorpresa para mi novio que cumplía años, hace como dos semanas antes que yo. Y la verdad es que no estaba muy segura de si planear la fiesta sorpresa porque me daba un poco de miedo que cachara que estaba haciendo la fiesta. Y porque no tenía mucho tiempo para organizarla, entonces me puse de acuerdo con su hermano y la organizamos. Y en realidad fue como una reunión sorpresa. Y yo creí que ella se le había dado cuenta de que la estábamos planeando, pero en realidad no tenía ni idea de que la estábamos organizando. Y cuando llegó, se sorprendió mucho. Y luego le hicimos un pastel de enfrijoladas porque es su comida más favorita. Entonces fue muy divertido. Y ese fue todo el tag del cumpleaños. Ahora lo que voy a hacer es ver sus mensajes que me mandaron por mail. No los he visto, así que son completamente sorpresa, ¿ok? Feliz cumpleaños, espero que te la pases súper bien. Muchas gracias, Santiago. Me acuerdo de ti porque te he encontrado como dos veces o tres veces en Guadalajara. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. ¡Felicidades! ¡Ay, gracias! Feliz cumpleaños, Liz Rangel. Que te la pases muy bien. Adiós. ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades, Liz, por tu cumpleaños. Uno, dos, y tres. ¡Happy birthday to you! ¡Oh, gracias, Elena! ¡Happy birthday to you! ¡Feliz cumple, Liz! Que la pases muy lindo. ¡Ay, muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños, Liz! ¡Nos vemos! ¡Feliz cumple, Liz! Espero que te la pases muy bien. Que cumplas muchos más. ¡Hashtag que cumplamos muchos más! ¡Hola, Liz! ¡Muy feliz cumpleaños! Te mandó el sote y te quiero mucho. ¡Ay, gracias, Vali! ¡Un beso! ¡Felicidades, Liz! ¡Felicidades, gracias! ¡Un beso, Liz! ¡Me encanta el feed de ese video! Y, bueno, yo te quería decir feliz cumpleaños, que la pases bien y chao. ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásatela muy bien! ¡Te quiero! ¡Ay, yo también, Fabiola! ¡Feliz cumple, Liz! ¡Que tengas un bonito cumpleaños! ¡Gracias, Fer! ¡Feliz cumpleaños y adiós! ¡Feliz cumpleaños, que la pases bien! ¡Muchas gracias! ¡Te amo demasiado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásatela súper! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! Este efecto de video está súper loco. ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que te la pases súper bien y te mando un fuerte abrazo! ¡Gracias, América! ¡Hola, Liz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te mando un beso y un fuerte abrazo! Bueno, te deseo lo mejor y que sigas cumpliendo muchas más. ¡Besos! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Espero que tengas un muy, 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 muy feliz cumpleaños! ¡Qué padre video, Sofía! ¡Muchas gracias! Te quiero desear feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo más años. ¡Un beso! ¡Te deseo un muy buen cumpleaños! ¡Esperamos genial! Ángela, muchas gracias por tu video. Muchas gracias por haberme mandado sus fotos y sus videos. De verdad, para mí fue súper lindo poder verlos todos. Voy a compartir algunos más aquí. Y también quiero hacer un agradecimiento especial para Clarissa Tenorio, Erika Montes García y Marisol Q. González por haberme mandado unos videos de cumpleaños súper elaborados. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Son los mejores crafters de todo el mundo y este ha sido uno de los cumpleaños más lindos. Eso es todo para este video. Espero que les haya gustado el tag. Etiqueto a los crafters que tengan cumpleaños próximamente. Dejen sus comentarios también allá abajo. Les recomiendo este video, mi otro canal y la tienda. Den click ahí para ir a verlos. Y nos vemos en las redes sociales y hasta el próximo jueves. ¡Adiós!